Yo de chiquito ya me hacía mis cuchillos de madera. Yo veía a mi viejo afilar los que usaba cuando trabajaba en el frigorífico y que me enseñaba y este tiene tal acero y esto se afila de esta manera. Hago cuchillos en forma de forjas con distintos tipos de acero, criollos de estilos, cuchillos siglo XVII, siglo XIV. Lo que me gusta, hago. Antes de poner el mango lo ponés en ácido férrico. El ácido férrico te revela el dibujo del cuchillo. El artesano tiene que ir cambiando las cosas, investigando. Y bueno, tener ganas y paciencia. Cuando veo una pieza me dice, ¿cuánto tarda en hacer cuchillo? Entonces yo le digo, son dos días o tres o cuatro más un montón de años de experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!